¡Suscríbete al canal! El partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos de juego. Ya veremos quién lo logra. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Genera mucha ilusión el ver que por lo menos hay 3-4-3 con muchas ganas de ir adelante. A continuación la formación de los visitantes. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. ¡Vamos! ¡Vamos! Y acá estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. ¡Hay peligro en el paseo! ¡Ojo! Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. ¡Va acá! Freddy Nestroza. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí va la pelota en el área. Juanfer Quintiro. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Mis amigos, ahí lo tienen. Carlos Baca. ¡Qué controlado que tiene todo! No solamente la pelota, sino donde están sus compañeros también. ¡Gran 5! ¡Era bueno el 5! ¡No lo aprovecharon! ¡Se asoman y la ve clara! Y llegó a la pelota y le costó mucho. ¡Va acá! ¡Va acá! Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia, ¿eh? Y eso que le dio con alma y vino. Juanfer Quintiro. ¡No, papá, si no él era! ¡No, no, si no! ¡Gol! ¡Armó la pierna y le pegó un bombazo! ¡Qué bestial! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué querida! ¡Qué zapatazo! La verdad que explicar goles de esta categoría es muy difícil. Es increíble la potencia que tiene para pegarle hacia la pelota. Y eso que el arquero se había tirado 5 minutos antes. Para tirarse los pelos de la cabeza, Mario, no le pueden dejar tanto espacio para que le pegue hacia el arco. Y es que seguimos con el partido, 1-0. Valor interceptado, no ha completado la jugada. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí puede ser! Hay varias opciones, se levanta el centro. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota les quedó al arquero. Freddy Nestroza. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Va para el costado y puede centrar. Aleja la pelota de su portería. Juanfer Quintiro. Vladimir Hernández. ¡Va acá! Atentos que desde ahí le puede pegar. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. ¡Ojo con este pase! Y ahora han plantado rótulos en el terreno de... ¡No se le dio a Ojo con eso que fue lejos igual! Cuando te tenés fe, hay que pegarle. Ha sido un disparo espectacular que ha estado cerca de entrar. Lo quiso sorprender de larga distancia y a punto estuvo. ¡No se le dio a Ojo con eso! 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 ¡Tarwin Andrade! Viene el árbitro que no compra y la pelota que sigue. Esta puede ser buena. Tiempo para centrar tiene Le dan espacio además Este centro termina sin peligro Freddy Nestroza Aplausos señores Brillante asistencia Me explica como se perdió este mano a mano Cuando querés definir de esta manera normalmente No te sale nada bien Marito y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla Bueno creo que se pasó un poquito y se la merece A este partido le están quedando 3 minutos por jugar Muy buen balón a la espalda de la defensa Buenas pelotas el espacio Se comió un águila Y son tan escasas las oportunidades que el público lo sabe Y alienta de cualquier manera El córner que llega al área Ahí van los pelotas en el área Cuidado que pueden terminar en gol Se queda con el balón de nuevo en su propia área El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Este es el arranque del segundo tiempo Vamos señores queremos ver más goles Juanfer Quintiro Freddy Nestroza Se le ven unas ganas terribles Maravilloso que es que este guardabita Bu le hizo el disparo Marito por Bocco y lo asusta Este arquero es un fenómeno Lo que hicieron sorprender porque la jugada se merecía que terminara en gol Fue un disparo largo pero fue mejor la tajada Quiso tomar al portero fuera de ubicación pero para nada Le salió en vano Y ahí se viene el tiro Pelota que cae directo a los puños del arquero Ha tenido una muy buena primera parte ¿no? Ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos Ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿qué más? Marito empezamos a manchar el papel el técnico local En el próximo parón del juego es un cambio Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale Hay varias opciones y levanta el centro Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero Uy que mal pase dio Se abre camino sin problemas Hay peligro en el pase ojo De ahí está se me escapando Vos traes el centro y es bueno Edwin Velasco De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Esta puede ser buena Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan Grumpelota ¡Dolo! Lo tapó el arquero Lo estaba gritando Mario Escuchaste que estaba gritando Sí señor Pero el arquero se metió Totalmente de acuerdo Es un pulpo este Las para de todos lados Llueve el córner al centro de la... ¡Ahí hoy está! ¡America de cari! Importante este gol merecido porque los muchachos siempre van al frente Una jugada enorme Marito que resulta en un gol fantástico Bueno ya que entrenan mucho estas jugadas ensayadas Han sacado un córner perfecto desde la izquierda Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Y la pizarra por ahora uno a uno ¡Va acá! ¡Apenas se le ve el balón pero es buena entrada! ¡Ahí va habilitado para definir! ¡Mira! ¡Rechaza el arquero y sigue el juego! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido ¡Explican cómo regalan una pelota así por favor! ¡Ojo! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! ¡Bien arquero pero sigue el juego! Y se queda con la pelota el arquero Antes igual sacó un remate maravilloso Parece que tuviera pegamento en las manos No se le escapó ni dio rebote tampoco Ahí se viene y si se anima no clava Tiempo y espacio para meter el balón Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Tiro de esquina al centro del área ¡Lostange y la bocha se va lejos! Y este chico no la quiere prestar Sigue con la pelotita atada El árbitro no lo duda El penal ya ha marcado el manchón No hay duda Mario Y los vistos bien Los vistos bien Estaba muy cerca de la jugada Podría marcar la diferencia en el partido Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo De vez en cuando ¡Enormia volobra arquera en Superman! ¡Superman un tigre! Gran mérito para el arquero Marito Miró como para el penal Se están salvando gracias al arquero Habrá sido fortuna o intuición Lo cierto es que se ha quedado con la pelota Este arquero normalmente no tiene tanta suerte Pero hoy la tuvo toda Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Y en esta jugada Ni fu ni fa ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí está, levanta la mancha Carga el cañón Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque no hay profundidad Muy cerca del final Y el partido sin definición aún Carlos Darwin Quintero Se vuelven a juntar Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Esa pelota es buena, cuidado Juanfer Quintero Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar Regalado el balón Están armando la jugada que puede darle la victoria Ahí van los pelotas en el área ¡Quintero! Al final de los 90 minutos termina el partido Igualado Igualado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!